Y ahora vamos a hablar de alguien que realmente tenía un vínculo afectuoso con Diego Armando Maradona. De los lados se querían muchísimo. Hablo de Lorenzo Insigne, el capitán del Napoli que en estos días se tatuó la cara de Diego Armando Maradona en su muslo izquierdo. Un homenaje que va a llevar para toda su vida. Sin lugar a dudas, el capitán hoy por hoy de lo que es el club napolitano. Allí esa imagen de Maradona con la camiseta del Napoli que brilló en la década del 80 con el aro y gritando un gol, disfrutando con los tifosi. Eso fue lo que se tatuó Lorenzo Insigne que ha compartido en el último tiempo muchas imágenes junto con Diego Armando Maradona. Alguien a quien amaba e ido la traba. Pero, ya que estamos hablando de Nápoli, ayer no fue de un día más precisamente para los napolitanos. Porque presentaban en sociedad el estadio ex San Paolo, hoy Diego Armando Maradona. Y seis días después de que la Junta Comunal de Nápoles aprobara el cambio de nombre del viejo estadio, Nápoles debía jugarse su pase en un grupo en el que nada estaba definido. Así que, por suerte, para todos los napolitanos consiguieron en el día del bautismo del estadio Diego Armando Maradona un empate uno a uno con la Real Sociedad por la última fecha de la fase de grupos del Europa League. Y de esta forma consiguió su pase a los 16 agos de final, al igual que el elenco vasco. Hubo un minuto emotivo, un minuto de silencio por la muerte de Paolo Rossi. Esto se dio en la antesala, en la previa, al choque. Y hace referencia al gran símbolo del seleccionado italiano campeón del Mundial de España 1982. Por cierto, con un vínculo especial con Diego Armando Maradona. A poco más de dos semanas de su fallecimiento, hacemos referencia a Diego Armando Maradona, en Turín se llevó a cabo una subasta con camisetas que utilizara el número 10. No solo en Napoli y allí en Italia, sino también con la selección argentina, con Argentina Juniors, del Barcelona y también de Boca Juniors. Se recaudaron más de 30.000 euros. Y la sorpresa, más allá que la del Napoli era en un partido recordado frente al Inter en esa temporada donde el Napoli brilló y Diego Armando Maradona se destacó en el campo de juego, la más cara fue la camiseta de Boca Juniors, que en principio era la de menor valor. Se llevó a pagar una suma de 7.500 euros. Los fanáticos, obviamente más que satisfechos con esta posibilidad, pero claro, había que tener dinero. Algunos disponían de él y se hicieron de recuerdos para toda la vida. ¡Gracias!